El pasado 29 de abril de 2024, Uniagraria, la U Verde de Colombia, se acercó al municipio de Ubaque en la provincia de oriente del departamento de Cundinamarca, con el objetivo claro de fortalecer la educación y el desarrollo regional. Una delegación de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia se reunió con el alcalde del municipio, el doctor Joani Garzón Aguas, para ultimar detalles de la firma del convenio entre la Alcaldía Municipal y Uniagraria. Para nosotros es importante que la Universidad Uniagraria esté acá, es porque queremos darles alternativa a todos estos jóvenes, a las personas que están viviendo acá, tengan posibilidades de que desarrollen sus actividades y su economía en nuestro municipio, que no hagan solamente una alternativa en las ciudades. Además, se visitó también el Instituto Técnico de Oriente, colegio del municipio que hace parte del Plan 500 de nuestra institución. El objetivo fue promover entre los estudiantes de últimos grados su inserción en la vida universitaria y fomentar su posible vinculación a Uniagraria. Al finalizar la jornada, en una reunión con el rector del Instituto Técnico de Oriente, se generaron algunos acuerdos que permitirán fortalecer la inserción de la institución en el Plan 500, Red de Colegios Verdes, para reforzar aún más la educación y el desarrollo regional en el municipio de Huaque. Con la Universidad Agraria hemos suscrito un convenio dentro del Plan 500, a fin de acercar la universidad a la provincia, y en nuestro caso a la provincia de Oriente, con el objetivo de unir esfuerzos con la universidad, a fin de poder lograr un proceso formativo que nos permita enfocar a nuestros estudiantes hacia la universidad y hacia la educación superior, con el objetivo de poder, entre todos, en esa conjunción de esfuerzos, lograr solucionar problemas del contexto que nos permitan mejorar las condiciones sociales y económicas de la comunidad y del entorno. Gracias por ver el video.